muy buenas en este vídeo veremos cómo resolver un problema sobre la herencia de un carácter concretamente el problema propuesto como cuestión 4 de la opción a en la prueba de bau de biología de la región de murcia en septiembre de 2019 recuerda que el primer paso para resolver cualquier problema de genética es identificar todos los datos el gen o genes es decir los caracteres como el color los alelos para ese carácter es decir las posibles alternativas del gen la relación que hay entre los alelos si hay dominancia si son equipotentes y por último indicar el tipo de herencia si es autosómica intermedia o ligada al sexo leamos el enunciado teniendo en cuenta los descubrimientos de mendel el color amarillo de las semillas en los guisantes es dominante sobre el color verde luego en este caso tenemos un único gen para el carácter color de los guisantes que presenta dos alelos a los que asignamos las letras a mayúscula y a minúscula porque entre ellos existe una relación de dominancia en concreto el enunciado nos indica que el alelo dominante es el amarillo y en consecuencia el recesivo será el verde anotamos también que es un caso de herencia dominante de un carácter autosómico en el apartado a nos piden los genotipos más probables para los parentales de los cruces que aparecen en la tabla cuando se combinan los alelos para este carácter se obtienen los siguientes genotipos y fenotipos el homocigoto dominante y el heterocigoto se corresponden con el fenotipo amarillo y el homocigoto recesivo que se corresponde con el fenotipo verde por tanto el color verde sólo se manifiesta con el alelo en homocigosis lo que significa que todos los guisantes verdes de los experimentos parentales o descendientes serán homocigóticos recesivos en los experimentos a y de una planta de guisantes amarillos se cruza con otra de guisantes verdes como acabamos de ver el amarillo puede tener genotipo homocigótico o heterocigótico estudiamos qué ocurre en cada caso cuando el cruce se realiza con el amarillo homocigótico cada progenitor formará un único tipo de gametos por lo que los descendientes del cruce serán todos iguales tal y como se postula en la primera ley de mendel para el cruce entre razas puras que difieren en un carácter cuando el cruce se realiza con el amarillo heterocigótico teniendo en cuenta la segunda ley de mendel los alelos que determinan un carácter se separan cuando se forman los gametos de manera que nunca irán juntos en el mismo gameto por lo que el heterocigótico formará dos tipos de gametos mientras que el homocigótico sólo uno representaremos los posibles cruces entre gametos en un cuadro de panet obteniendo la siguiente descendencia 50% guisantes amarillos y heterocigóticos y otro 50% de verdes homocigóticos recesivos al comparar con los resultados de la tabla comprobamos que en el experimento a se obtuvieron aproximadamente la mitad de guisantes amarillos y la mitad verdes luego estos resultados explicarían con los genotipos propuestos en la opción 2 por otro lado comprobamos que en el experimento de todos los guisantes serán amarillos resultado que encaja con los genotipos propuestos en nuestra primera opción en los experimentos b y e se cruzan plantas de guisantes amarillos teniendo en cuenta que el amarillo puede tener genotipo homocigótico o heterocigótico existen tres posibles cruces entre guisantes amarillos que se crucen dos plantas homocigóticas que se crucen una planta homocigótica con una planta heterocigótica o que el cruce se realice entre dos plantas heterocigóticas veamos qué descendencia sostendría en cada cruce cuando el cruce se realiza entre plantas homocigóticas al producirse gametos de un solo tipo toda la descendencia será igual genotípica y fenotípica mente cuando las plantas que se cruzan son una homocigótica y otra heterocigótica la primera formará gametos de un solo tipo mientras que la segunda formará gametos de dos tipos al representar en el cuadro de panel las posibles combinaciones entre gametos se obtiene una descendencia formada por un 50% de guisantes homocigóticos y un 50% de guisantes heterocigóticos pero el 100% de la descendencia será fenotípicamente amarilla por último en el cruce de plantas amarillas heterocigóticas ambos parentales producen dos tipos de gametos al representar las posibles combinaciones por fecundación en el cuadro de panel observamos que aparecen un 25% de plantas homocigóticas dominantes un 50% de plantas heterocigóticas y un 25% de plantas homocigóticas recesivas que fenotípicamente se corresponden con un 75% de plantas de guisantes amarillos y un 25% de guisantes verdes comparando con los resultados obtenidos en los experimentos comprobamos que en el B se obtuvieron 120 guisantes amarillos y 30 verdes que se corresponde con los porcentajes 75% y 25% de la opción 3 en consecuencia estos resultados se explicarían con los genotipos parentales heterocigóticos para indicar que los descendientes amarillos pueden ser homocigóticos y heterocigóticos escribimos un alelo dominante a mayúscula seguido de barra baja que deja abiertas ambas posibilidades finalmente comprobamos que en el experimento E todos los guisantes serán amarillos resultado que encaja tanto con la opción 1 como con la opción 2 puesto que no podemos descartar ninguna concluimos que en este experimento uno de los parentales será homocigótico pero el otro parental podrá presentar tanto el genotipo homocigótico como el heterocigótico y de esta manera completamos los genotipos parentales más probables en el apartado B nos piden los fenotipos genotipos y proporciones de la F2 resultante de autofecundar las plantas de la F1 del experimento D compuesta de plantas heterocigóticas por tanto los posibles descendientes de la autofecundación serían los que hemos calculado en el apartado A recordemos entre los genotipos de la F2 habrá un 25% de homocigotos dominantes un 50% de heterocigotos y una 25% de homocigóticos recesivos que se corresponden con un 75% de guisantes fenotípicamente amarillos y un 25% verdes y con esto el problema para la herencia de un carácter queda resuelto hay mucho más en Aprendo en Casa